Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. 100% Noticias reporta que el padre Luis Carrillo, exiliado después de servir casi 10 años al frente de la diócesis de Estelí, exhorta a los nicaragüenses a realizar un exorcismo magno para librar a nuestro país del mal. ¿Solo un exorcismo, padre? Creo que mínimo tenemos que hacer dos. O quizás ninguno. Vamos a tener que lidiar con el sandinismo. Durante la presentación de su libro Nicaragua, la impronta de la colonia, tres siglos de historia, el autor Arturo Cruz dijo algo que garantizó que todos los asistentes se olvidaran completamente del libro. Definitivamente aspiro a ser precandidato. Si les molestó que Cristiana Chamorro apareciera a última hora para proponerse como precandidata, ahora tienen que lidiar con aterrizaje suave, que viene elegantemente tarde al ruedo. Ya hay que dejar de hablar de aterrizaje suave, de aterrizaje duro y hay que empezar a hablar del despegue. Gracias por esa actualización. En el 2018, Arturo Cruz propuso la teoría del aterrizaje suave para salir de la dictadura. Y bueno, ese avión nunca aterrizó. Ahora, en vez de desechar la alegoría fallida, la está matizando para un nuevo capítulo en su historia. Ese es el nuevo eslogan, el despegue. Dale pues, despegue. Ahora, díganos, ¿cómo nos despegamos de la dictadura? Y para poder despegar necesitamos de una pista. Y esa pista solo puede ser elecciones creíbles, justas y efectivas. Suena muy bonito. Y a eso están apostando los ocho precandidatos presidenciales que parece que no conocen a Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cuál de ellos podrá garantizar la suspensión del Estado policial, la liberación de los presos políticos y la reforma de la ley electoral? Todas condiciones necesarias para tener unas elecciones justas. A lo mejor todos juntos logran coordinarse y presionar para arrancarle a la dictadura por lo menos los primeros 200 metros de esa pista necesaria para despegar. Por lo pronto, lo único que podemos asegurar es que cualquiera de ellos es mejor que Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es demasiado temprano para comparar sus propuestas y programas, pero por lo menos Arturo Cruz hizo una sustancial. Queremos cambiar a una nueva moda de gobierno, a una nueva forma, más tolerante, más tranquila, sin un mensaje permanente que te quiere abrumar todos los días al mediodía. ¿Está hablando de los monólogos de la compañera Rosario? Y así, el ex embajador del gobierno de Daniel Ortega en Estados Unidos toma distancia de su ex jefe. Pero claro, hay temas más apremiantes, como la libertad para los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia para los asesinados por el régimen. Cada uno de los precandidatos debería pasar la prueba de responder si apoyan la búsqueda de justicia, sin amnistías ni impunidad. Después de todo, no podemos olvidar que más de 300 ciudadanos fueron asesinados víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la represión a las protestas de abril. No sé cuántos de ese 25% de nicaragüenses, que todavía se identifican como sandinistas u orteguistas, participaron en la represión. Sin embargo, los autores intelectuales y los autores materiales tienen que responder por sus crímenes. Si no, ese avión nunca va a despegar. No le bastó cerrar medios de comunicación y usurpar la radio y la televisión. Ahora los propagandistas de la dictadura se tomaron el Día del Periodista. Desde el parque Monumento a la Paz, la Vida y la Esperanza, los y las periodistas, miembros del Movimiento Comunicadores Patrióticos, conmemoraron el Día Nacional del Periodista, con valentía, responsabilidad, esmero y dedicación. Y no contentos con cepillar a sus jefes, se cepillan entre ellos mismos. Movimiento de Comunicadores Patrióticos por la verdad y solamente la verdad. Celebramos este primero de marzo, Día del Periodista Nicaragüense, con la satisfacción plena de haber reducido a su mínima expresión el infamante mundo de la mentira. No me doy por aludido por lo que dicen, porque ellos se rigen por las enseñanzas de la compañera Rosario y su iglesia de la Botellita de Jerez, donde todo lo que se dice es al revés. Pero la realidad nunca ha sido el fuerte de los comunicadores oficialistas. Aquí en Nicaragua tenemos paz, tenemos trabajo, tenemos tranquilidad, tenemos seguridad. La celebración fue un éxito total, a pesar que se equivocaron por cuatro kilómetros y en vez de hacerlo en la rotonda del periodista, aparecieron en la plaza del campanario de la vicedictadora. Esa campana tiene que desquitar. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Salud, inició el proceso de aplicación voluntaria de la vacuna Sputnik V. En un día histórico, el primer nicaragüense fue vacunado contra el COVID-19 en el territorio nacional. No, no se trata del comandante y la compañera. No son ciudadanos nicaragüenses, son ciudadanos del séptimo círculo del infierno. El buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, porque nos está dando la gran oportunidad de tener este medio para seguir viviendo. Y este día que debería ser de fiesta nacional, es solo otra oportunidad para masajearle el ego a los dictadores. Quiero extender un abrazo a Daniel Ortega y una estrechón de manos. Bueno, le damos gracias a él y a la compañera. Creo que quizás mejor le deberíamos de dar las gracias a Rusia por donar la vacuna, o a la India, o a los científicos que desarrollaron el medicamento, o a las Naciones Unidas por coordinar el esfuerzo de COVAX. Pero no, el ego de los dictadores es tan descomunal que hasta este crédito se quieren robar. Hay mucha satisfacción, hay mucha esperanza de que los va a proteger. Para la pseudo ministra Sonia Castro fue un cambio refrescante estar coordinando la vacunación, porque a lo que ella está acostumbrada es a negar atención. El gobierno de reconciliación y unidad nacional inauguró este viernes el centro de atención a personas con adicciones al alcohol y las drogas en la zona occidental de Managua. Las pseudo ministras de salud no se dan abasto. La pseudo ministra número dos tuvo que inaugurar un nuevo centro de atención a las adicciones, inaugurado en la casa que fuera confiscada a la ONG CISAS. Este es el segundo centro que nuestro gobierno ha inaugurado a través del Ministerio de Salud para garantizar la atención a todos esos jóvenes y adultos, adultos mayores que puedan estar sumidos en las drogas, en el alcoholismo. La zona occidental de Managua ya cuenta con dos centros de atención a la adicción al alcohol y las drogas. Si consideramos que la semana pasada se inauguró uno similar en el edificio confiscado a 100% de noticias, ¿dos centros de ese tipo en un radio de menos de un kilómetro y medio? ¿Por qué esa zona de Managua es tan susceptible a la adicción? Ah sí, porque tienen unos vecinos de pesadilla. La verdadera noticia es que se abre un nuevo capítulo en el urbanismo revolucionario de la ciudad de Managua. Ya se acabó la pintura rosada. De ahora en adelante, los edificios robados serán pintados en celeste. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.